Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a determinar y graficar el dominio de estas funciones, de esta de aquí y esta de acá. Y con esto vamos a poder calcular también el dominio de funciones como estas de aquí, si vieron el video anterior. En el video anterior mostré cómo calcular el dominio de funciones que tienen raíz cuadrada. Así que con lo que vamos a ver aquí ya podremos calcular el dominio de combinaciones de división con raíz cuadrada. Vamos a empezar con la primera función, esta de aquí. Es una división de polinomios, x-3y dividido entre x más 3y. Y aquí lo que hay que recordar de funciones es que para calcular el dominio de una función racional, o sea una función que es de división de polinomios, lo único que debemos ver es que el denominador debe ser distinto de cero. Eso es lo único que nos interesa. En el numerador no nos interesa tanto, a menos que haya aquí una raíz cuadrada o alguna otra función. Pero si solamente hay polinomios, como en este caso x-3y, esto del numerador no nos afecta para nada en el dominio. Solamente el denominador, que es donde puede ocurrir que se haga un cero. Si esto de aquí se hace cero, entonces no podemos dividir entre cero y la función no está bien definida. Por eso debemos considerar lo del denominador distinto de cero. Entonces vamos a escribir eso. Ponemos el denominador que es x más 3y debe ser distinto de cero. Y de aquí lo que yo les recomiendo es despejar y, siempre que eso sea posible. Entonces, en este caso, para despejar y la x pasa negativa, el 3 pasa dividiendo y nos queda que y debe ser distinto de menos x entre 3. Bueno, vamos a dibujar esto en el plano cartesiano. Y para hacer el dibujo, primero dibujemos esto de aquí como si fuera una igualdad. Imagínense que dice y igual a menos x entre 3. ¿Qué gráfica tiene esa ecuación? Bueno, si aquí fuera una línea recta y la recta es de esta manera. Y igual a menos x entre 3. Para darse cuenta de que es una recta, hay que recordar temas de geometría analítica o podemos graficarlo mediante tabulación, por ejemplo, asignándole valores a la x y obteniendo valores de y, dibujando los puntitos y luego los unimos y vamos a ver que es una recta. Entonces, ahí tenemos ya la gráfica. Es esta recta de aquí, pero esto es si fuera igual. Nosotros no queremos que sea igual, queremos que sea distinto. Entonces, para indicar que debe ser distinto, lo que vamos a hacer es dibujar esta línea, pero punteada de esta manera. Al dibujarla punteada, quiere decir que estos puntos no pertenecen al dominio. Y de hecho, son los únicos puntos que no pertenecen al dominio. Todos los demás puntos sí pertenecen. Los únicos que no son los que estén sobre esta línea recta. Así que el dominio lo podemos dibujar así. Todo el plano cartesiano, todos los puntos del plano, excepto los que se encuentren sobre esta línea recta. Y ahí está. Esa es la gráfica del dominio. La línea punteada quiere decir que estos puntos no se toman. Todos los de esta línea de aquí no se toman. Bueno, y para escribir el dominio como un conjunto, bueno, de manera similar a lo que hicimos en el video anterior, dibujamos así. Ponemos el dominio de la función f es igual al conjunto, lo ponemos entre llaves, de todos los puntos x,y en el plano, o sea, en R2, tales que, eso es con una línea vertical, recuerden, y debe ser distinta de menos x entre 3. Eso lo escribimos aquí tal cual. Y ya con eso estamos indicando cuál es exactamente el dominio de esta función. ¿Sale? Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado, porque en este caso tenemos aquí ya exponentes cuadrados. Entonces, al momento de hacer la gráfica hay que hacerlo con más cuidado. ¿Sale? Entonces, de nuevo es una división. Arriba tenemos un polinomio, así que no nos fijamos ahí más. Aquí arriba solamente hay que fijarnos si, por ejemplo, aparece un logaritmo o si aparece una raíz cuadrada, etcétera. ¿Sí? Pero si solamente es un polinomio, pues no. Solamente nos fijamos en lo de abajo. Entonces, ponemos lo de abajo, que es x cuadrada más y cuadrada menos 4, y lo ponemos distinto de 0, que es precisamente lo que queremos. Que esto de abajo no sea 0, porque en ese caso la función no estaría definida. ¿Sale? Entonces, x cuadrada más y cuadrada menos 4 debe ser distinta de 0. Y en este caso no nos conviene despejar y, porque al despejarla realmente vamos a llegar a una expresión más complicada, con raíces cuadradas y demás. Aquí lo que conviene es este 4 que está negativo, pasarlo al otro lado positivo. Y entonces, esto de aquí tiene una forma que nos resulta familiar, porque ya lo hemos visto en geometría analítica. Esto de aquí se parece a la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio R. Recuerden que esa ecuación es de esta forma. x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Esto de aquí es una circunferencia de centro en el origen, o sea, en el 0, 0, y el radio es R, o sea, la raíz cuadrada de lo que aparezca aquí. Entonces, en este caso, esta circunferencia tiene centro en el origen y el radio es 2. Porque vean que aquí el radio está al cuadrado, 2 al cuadrado es lo que nos da 4, precisamente. Por eso hay que sacarle raíz cuadrada a este número para tener el radio. Entonces, esto es una circunferencia. Si esto de aquí fuera una igualdad, pero no es una igualdad. Aquí nos dice distinto de. Entonces, al momento de dibujar esta curva, no lo vamos a dibujar como una línea continua, sino como una línea punteada. Entonces, dibujamos una circunferencia que tenga centro en el origen y que tenga radio 2. Entonces, va a pasar por aquí por el 2, aquí también por el 2, aquí también y acá también. Y ahí está. Es una circunferencia de radio 2. Pero la dibujamos así, punteada, para indicar que estos puntos de aquí, precisamente, son los que no están en el dominio. ¿Sale? Y ahora que hemos hecho esto, vamos a, bueno, pues vamos a dibujar el resto del plano. ¿Sale? Vamos a indicar que el dominio son todos los puntos del plano, todos estos puntos de aquí, excepto los puntos que se encuentren exactamente en la circunferencia. Estos de aquí no pertenecen al dominio. Solamente estos puntos de la línea punteada no están en el dominio. Todos los demás sí pertenecen al dominio. Todos los que están aquí en amarillo. ¿Sale? Entonces, ahí está. Este es el dibujo, es la gráfica del dominio. Pero para escribir el dominio como un conjunto, lo podemos hacer así. El dominio de la función f va a ser igual al conjunto de los puntos x, y en R2, o sea, en el plano cartesiano, tales que x cuadrada más y cuadrada sea distinto de 4. Y ahí está, ya se ha escrito el dominio. Así de fácil. Bueno, y ya con lo que hemos visto en este video y lo que vimos en el video anterior sobre raíces cuadradas, podemos calcular dominios de funciones que son combinaciones así. Para calcular dominios de estas funciones, lo primero es calcular el dominio de la raíz. Luego, también es hacerlo del denominador. O sea, en este caso, tendríamos que hacer x, y mayor o igual que 0, y menos x más 1 distinto de 0, y las dos condiciones se deben cumplir al mismo tiempo. Entonces, al momento de graficar hay que tener eso en cuenta. Aquí abajo es algo similar, solo que en este caso, lo de adentro de la raíz no puede ser mayor o igual que 0, sino que debe ser estrictamente mayor que 0. Todo esto, como pueden ver, es muy similar a cuando calculamos el dominio de funciones de una variable. Es básicamente lo mismo. ¿Sale? Yo los invito a que ustedes intenten calcular estos dominios, y para quien quiera ver cómo se hace, bueno, los videos ya están en mi canal y son de acceso exclusivo para miembros. Si aún no eres miembro del canal, te invito a hacerte miembro dándole clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse, y de esta manera puedes acceder a un montón de beneficios, entre ellos el acceso exclusivo a muchos videos del canal, entre ellos estos de aquí, por supuesto. Bueno, y en el siguiente video vamos a calcular el dominio de funciones en las cuales aparecen logaritmos, como estas de aquí. ¿Sale? Así que los invito a que miren los siguientes videos. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.